La tarde de enero La tarde de enero La tarde de enero La tarde de enero Salvé a un policía que también se iba y su balza se hundió Y para mi sorpresa cuando se enteró que yo había firmado el proyecto Varela cogió y me arrestó Cuando ya estaba oscuro como boquelovo sentí una alegría Divisé nuevas costas y rema que rema me puse a soñar Ahora lepa la prensa cuando desembarque y sin el policía A quien de un paletazo mandé a reposar en el fondo del mar Al poner un pie en tierra prendí una linterna pues no había corriente Pero al ver un soldado con una escopeta fue que me empingué Me puso las esposas de monto en un lado a común y corriente Me dijo esto es Cuba, tronco eco, me pinga, remaste al revés Tras la mano de palo que me propinaron en mi llamarista Me mandaron pa'l cao pues ya no cabía nadie en la prisión Como habían dejado mi balsa tirada en el tanque a la esquina La agarré y la iba inflando mientras caminaba para el malecón Y crujula en mano otra vez a té Mientras me cagaba en la madre de Chávez Taurroa y Eche Y en noventa millas sé que inventaré Un plan efectivo salvaje y brutal pa' matar a Fidel Un plan efectivo salvaje y brutal pa' matar a Fidel Un plan efectivo salvaje y brutal pa' matar a Fidel Un plan efectivo salvaje y brutal pa' matar a Fidel Un plan efectivo salvaje y brutal pa' matar a Fidel Un plan efectivo salvaje y brutal pa' matar a Fidel